El presidente municipal de Merida, Renan Badera Concha, expresó su solidaridad con el periodista Carlos Loret de Mola, quien en días recientes ha sido blanco de señalamientos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, se unió al reclamo del gremio informativo ante los recientes asesinatos de periodistas en México, destacando la importancia del respeto a la libre expresión y, sobre todo, el derecho a la vida. Autoridades reportaron la detención de dos personas presuntamente involucradas con el fallecimiento de un joven identificado como Jonifer de Jesús, alias El Niga. El operativo se desarrolló en un predio ubicado al poniente de Progreso. La Secretaría de Salud de Yucatán reportó 353 nuevos casos de COVID-19 en la entidad. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, 106.634 personas han dado positivo a la enfermedad. Asimismo, se informó de 10 fallecimientos, sumando 6.798 muertes a causa del coronavirus. Adultos de 40 a 59 años de edad de 22 municipios recibirán la dosis de refuerzo contra el coronavirus del 21 al 24 de febrero, jornada con la que en Yucatán se cubriría la vacunación de personas de ese rango de edad en los 106 municipios del estado, informaron la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría de Bienestar. El fin de semana del 25 al 27 de febrero se vivirá un agasajo de sabor en el Parque del Vado de Santa Ana del centro de Mérida, con la tercera edición de la Fría Nacional de Queso de Bola. En esta ocasión, se contará con la participación de 40 expositores que ofertarán sus mejores platillos y postres elaborados con este amado queso. La posible escasez del queso de bola en las próximas semanas impactaría en el costo de las marquesitas y, a su vez, en los diferentes postres y productos que son fabricados con él. Lo anterior fue anticipado por el chef yucateco Alberto Lavalle, previo a la presentación de la tercera edición de la Feria Nacional del Queso de Bola. A dos años de que el carnaval fuera suspendido en los principales municipios de la entidad por la pandemia, habitantes de Progreso anunciaron la realización del Carnaval 2022 del puerto, el cual contará con comparsas, derrotero y coronación. Por otra parte, con la finalidad de evitar aglomeraciones y más casos de COVID-19 en el estado, el Ayuntamiento de Progreso recalca la suspensión del Carnaval 2022. Además, la Dirección de Espectáculos informó que no se otorgarán permisos para eventos masivos de cualquier índole, ya que la prioridad es atender la salud y seguir trabajando de manera coordinada para una reactivación económica segura.